La copa envenenada del príncipe de R.C. Sproul, ilustrado por Justin Gerrard. La copa que el padre me ha dado, ¿acaso no la he de beber? Juan 18, 11. Una mañana, no hace mucho tiempo, en una casa acogedora de un pequeño pueblo, una niñita se sentía enferma. Su nombre era Ella Ruth, pero su familia simplemente la llamaba Ella. A Ella le dolía mucho el estómago, por lo que el médico le recetó algo de medicina. El padre de Ella puso un poco de jarabe en una cuchara, pero tan pronto como Ella vio el remedio, frunció el ceño y dijo, Ay papi, esa medicina se ve horrible, ¿realmente tengo que tomármela? Su padre sonrió y dijo, sí querida, tienes que tomarte la medicina si quieres sentirte mejor. Así que Ella se animó y se tomó toda la medicina tal y como su padre le dijo. Pero luego preguntó, papá, ¿por qué la medicina sabe tan mal si es para hacernos bien? Bueno, dijo su padre, esa es una pregunta que debes hacerle a tu abuelo. Él siempre responde tus preguntas difíciles. Vendrá a visitarnos esta tarde. Descansa un poco para que te sientas mejor cuando llegue. Ella se tomó una siesta y se despertó cuando llegó el abuelo. El abuelo abrazó a Ella y le preguntó cómo se sentía y Ella le dijo que se sentía mejor. Entonces Ella lo miró y le dijo, abuelo, ¿puedo hacerte una pregunta? El abuelo asintió con la cabeza y dijo, por supuesto, mi niña querida. Abuelo, ¿por qué mi medicina sabe tan horrible si es para hacerme bien? El abuelo se quedó pensativo. Esa es una muy buena pregunta, Ella respondió. Algunas cosas que se ven, saben o huelen maravillosamente son horribles y en realidad, en realidad, pero a veces las cosas que parecen terribles son en realidad muy buenas. De hecho, recuerdo una historia en la que esas dos cosas extrañas son ciertas. ¿Te gustaría escucharla? Sí, sí, dijo Ella. A ella le encantaban las historias que el abuelo contaba para explicar las cosas. Así que el abuelo se sentó y Ella se acurrucó junto a él. El abuelo empezó diciendo, Había una vez un gran rey, lo llamaban el rey de la vida, porque tenía el poder de hacer cualquier cosa, incluso seres vivos como plantas, animales y personas. El rey hizo un hermoso parque lleno de árboles, arroyos, lagos y praderas. Cada día el rey venía al parque y visitaba junto con sus súbditos a las personas que había creado. Eran muy felices mientras caminaban juntos en ese hermoso parque. El rey colocó una fuente en el centro del parque. Desde la fuente burbujeaba un agua buenísima que se veía fresca y dulce. Pero el rey le dijo a su pueblo, Pueden beber de todos los arroyos en el parque, pero no pueden beber de la fuente. El agua de la fuente les hará daño. No la beban. Al principio los súbditos del rey disfrutaban tanto pasar tiempo con él que ni siquiera se acercaban a la fuente. Amaban al rey y querían agradarle, pero empezaron a sentir curiosidad. Se preguntaban por qué el rey no quería que bebieran el agua de la fuente, que se veía tan pura y refrescante. Un día, un extraño con una larga capa negra apareció en el parque. La gente no lo sabía, pero el desconocido era el archienemigo del rey. Él le dijo al pueblo que el agua en la fuente no era mala en absoluto. Les dijo que si la probaban, el agua haría cosas maravillosas en ellos. Los haría tan grandes como el mismo rey. Ahora la gente tenía mucha curiosidad por el agua. No parecía justo que el rey no les dejara beber de la fuente, así que decidieron probarla. El extraño llenó una copa con el agua de la fuente y se la dio al pueblo. Y ellos bebieron. Pero algo terrible sucedió cuando la gente bebió el agua. Sus corazones se convirtieron en piedra. Después de eso, ya no sentían ningún amor por su rey. Ya ni siquiera querían estar con él. Dejaron de venir al parque a pasar tiempo con él. En cambio, se mudaron a un desierto lejos del parque y construyeron una ciudad. La llamaron la ciudad del hombre. El rey de la vida estaba enojado porque el pueblo lo había desobedecido. Él sabía que, debido a que el pueblo había violado terriblemente su mandato, sería justo destruir esa ciudad. Pero el rey todavía amaba a su pueblo y sentía en su dolor pena por ellos. El rey era muy sabio. Sabía que la gente bebería de la fuente y ya tenía un plan para ayudarlos. Fue a ver a su hijo, el príncipe del reino. Y le dijo, quiero que ayudes a sanar a nuestros súbditos. En ese momento de la historia, él la detuvo al abuelo y le preguntó. ¿Qué quería el rey que hiciera el príncipe? Era una tarea horrible, dijo el abuelo. El rey le dio al príncipe una copa de oro y le dijo que fuera la ciudad del hombre. Allí, en la plaza central de la ciudad, el príncipe encontraría otra fuente. Pero esta fuente no estaba llena de agua de aspecto dulce. Estaba llena de un veneno terrible. El veneno estaba compuesto de la ira del rey por la desobediencia del pueblo. Una gota de ese veneno mataría a un hombre fuerte. Pero el rey le dijo al príncipe que usara la copa de oro para beber llena del veneno de la fuente. El rey le dijo que si el príncipe lo hacía, sus súbditos serían curados y podrían regresar al parque. El príncipe amaba a su padre y a su pueblo. Y aunque la misión parecía muy difícil, estaba decidido cumplirla. Así que comenzó su viaje hacia la ciudad del hombre. Varios de sus amigos fueron con él. De camino a la ciudad, el príncipe y sus amigos se detuvieron en una pequeña laguna. El príncipe quedó mirando el agua, que era hermosa, quieta y azul. Pero mientras observaba el agua, algo extraño sucedió. En su mente, vio una gran copa llena de un líquido oscuro y turbio. El príncipe sabía que era la copa de veneno que su padre le había ordenado que bebiera. El príncipe cerró los ojos y sacudió la cabeza para sacarse de la mente la imagen de esa copa horrible. Por un momento, pensó en darse a la vuelta y regresar. Pero recordó la orden del rey. Tenía que ir a la ciudad del hombre. Sabía que allí era donde estaba el veneno. Cuando el príncipe y sus amigos llegaron a la ciudad, vieron que era un lugar terrible. Las calles eran oscuras y estaban llenas de barro y basura. Muchas de las casas estaban destruidas. Y el pueblo era hostil y desconfiado. Alguien reconoció al príncipe como el hijo del rey de la vida. Como ya no amaban al rey, la gente comenzó a maltratar al príncipe. Le gritaron maldiciones, le escupieron y se burlaron de él. Algunos incluso le lanzaron piedras o lo abofetearon mientras pasaba. El príncipe tembló de miedo y empezó a sudar. Amaba a su padre. Pero no podía evitar preguntarse si había otra manera en que la gente pudiera ser sanada. Se preguntó si es que realmente tenía que beber del veneno. Pensó en la copa de oro que llevaba y se dijo, Desearía no tener que beber de esta copa. Mientras el príncipe luchaba con su miedo, recordó las palabras de su padre. Debes beber la copa. Es la única forma de sanar a nuestra gente. Por sobre cualquier cosa. El príncipe quería complacer al rey. Entonces, en ese mismo momento y lugar, decidió que no regresaría. Sino que bebería el veneno tal como lo había pedido su padre. Sin importar cuánto dolor y sufrimiento le costara. Los amigos del príncipe también se pusieron muy nerviosos mientras veían como la multitud enojada que los rodeaba empezaba a crecer. Y uno por uno huyeron hasta que todos se fueron. Muy pronto el príncipe se quedó completamente solo en medio de gente enojada. Pero siguió buscando la fuente que estaba llena de veneno. Finalmente, el príncipe entró a una gran plaza. En el centro de la plaza estaba la fuente. Y de pie junto a la fuente había un hombre con una capa oscura. Era el archenemigo del rey. Aquel que había persuadido a la gente de beber de la fuente en el parque. El príncipe se acercó a la fuente sin decir una palabra. Él sacó la copa de oro que su padre le había dado y se la entregó al hombre. Con una sonrisa cruel, el hombre llenó la copa del príncipe con el agua de la fuente y se la dio. El pueblo de la ciudad enojado se reunió alrededor de la fuente para ver qué pasaría. El príncipe miró el veneno que llenaba su copa. Era oscuro, turbio y maloliente. Estaba horrorizado y sentía asco. Sabía que eso lo mataría. Pero cuando miró a su alrededor y vio los rostros de esas personas enojadas, recordó que sus corazones endurecidos como piedra sanarían si él bebía el veneno. Puso sus labios en el borde de la copa y comenzó a beber. El veneno tenía un sabor amargo. Quería escupirlo, pero le había prometido a su padre que se lo bebería todo. El veneno quemó su garganta, pero él continuó bebiendo. Se lo terminó todo hasta el último sorbo. Cuando se acabó todo el veneno, el príncipe inclinó la cabeza, cerró los ojos y murió. Cayó el pavimento junto a la fuente. Mientras caía, el hombre de la capa oscura se echó a reír con alegría porque pensó que había matado al hijo del rey. Y todo el pueblo dio un gran grito de triunfo. Justo en ese momento, alguien más entró a la puerta. Esta persona llevaba una capa de un blanco brillante, tan brillante que nadie podía mirarlo. Mientras caminaba, la tierra tembló. Él se acercó a la fuente y cuando llegó, el hombre de la capa oscura dejó de reír. Consternado, trató de protegerse los ojos del brillo de la capa del recién llegado. Pero era imposible. Comenzó a oír y mientras corría, gritó. El rey de la vida ha llegado, corran por sus vidas. Todas las personas huyeron escondiéndose en los callejones y detrás de las puertas alrededor de la plaza. El rey se detuvo junto al cuerpo del príncipe. Se arrodilló y tocó a su hijo. Cuando lo hizo, el príncipe abrió los ojos. Estaba vivo de nuevo. El rey de la vida había traído al príncipe de regreso de la muerte. Esa es la razón por la que la medicina que hace que nuestros cuerpos estén bien, por lo general luce y sabe mal. Pero el príncipe tuvo que beber algo mucho más terrible para que su pueblo pudiera ser sanado de los resultados de su desobediencia. Cada vez que tengas que tomar un remedio amargo, quiero que recuerdes la historia de la copa envenenada del príncipe. Lo haré, abuelo, prometió Ela. ¿Y sabes qué? Conozco a otro príncipe que murió por su pueblo. ¿Lo conoces? Preguntó el abuelo con un brillo en sus ojos. Fin ¡Gracias! 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 ¡Gracias!